Oraciones puritanas, corrupciones del corazón Oh Dios, que tu Espíritu hable en mí para que yo pueda hablar contigo Yo no tengo ningún mérito, permíteme que el mérito de Jesús repose sobre mí Yo no merezco más, yo miro tu misericordia Estoy lleno de debilidades, concupiscencias, pecados Tú eres lleno de gracia Yo confieso mi pecado, mi pecado frecuente, mi pecado voluntario Todos mis poderes, de cuerpo y alma, están contaminados Una fuente de contaminación está arraigada en mi naturaleza Existen cámaras de imágenes inmundas Dentro de mi ser he pasado de un aposento odioso a otro Caminando por tierra baldía de imaginaciones peligrosas Llamativa a los secretos de mi naturaleza caída Estoy totalmente avergonzado de lo que soy en mí mismo Yo no tengo ningún renuevo en mí, ni frutos, sino espinas y abrojos Yo soy una hoja desapareciendo que el viento arrebata Yo vivo, desnudo y estéril, como un árbol de invierno inútil Digno de ser cortado y quemado Señor, Tú tienes compasión de mí Tú has dado un duro golpe a mi orgullo Al falso Dios de mí Y me quedo en pedazos delante de Ti Mas Tú me diste otro Maestro Y Señor, Tu Hijo, Jesús Y ahora mi corazón se vuelve hacia la santidad Mi vida se acelera como una flecha con un arco Hacia la completa obediencia al Señor Ayúdame en todas mis acciones Para acabar con el pecado y para humillar a mi orgullo Sálvame del amor del mundo Y la vanagloria de la vida De todo lo que es natural en el hombre caído Y deja que la naturaleza de Cristo Se avista en mí todos los días Dame la gracia de soportar Tu voluntad sin quejarme y con placer No sólo para ser tallado Al cuadrado o anticuado Mas separado de la vieja roca Donde he estado incrustado durante tanto tiempo Y tirado a la pradera de los aires superiores Donde yo pueda ser edificado En Cristo Para siempre En Cristo Amén A Amén ¡Suscríbete al canal!